Dime, cuando en la noche taciturna, la frente escondes en tu mano blanca, y oyes la triste voz de la nocturna brisa que el polen de la flor arranca. Cuando se fijan tus brillantes ojos en la plomisa clámide del cielo, y mustia asoma entre tus labios rojos una sonrisa fría como el hielo. Cuando en el marco gris de tu ventana lánguida apoyas tu cabeza rubia y miras con tristeza en la cercana calle rodar las gotas de la lluvia. Dime, cuando en la noche te despiertas y hundes el codo en la almohada y lloras, y abres entre las sombras las inciertas pupilas como el sol abrazadoras. ¿En qué piensas? ¿En qué, pobre ángel mío? ¿Piensas en nuestro amor despedazado ya, como el junco al ímpetu bravío del torrente que salta desbordado? ¿Piensas tal vez en las azules tardes, en que a la luz de tu mirada ardiente mis ojos indecisos y cobardes posaronse en el mármol de tu frente? ¿O piensas en la hojosa enredadera bajo la cual un tiempo te veía peinar tu ensortijada cabellera al abrirse los párpados del día? ¿Quién sabe? No lo sé, pero imagino que en esas horas de aparente calma, percibes sombra en tu camino, sientes muchas tristezas en el alma. Más, otro ambiente extinguirá tu frío, yo sé que tu pesar no será eterno, mañana vivirás en pleno estío, y yo con mi dolor, en pleno invierno. Coleccionista ochenta Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos, hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos cielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que sólo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas el primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible, llenaronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celosa imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos. Vibró un beso. Y que viste después sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca. Coleccionista ochenta. Coleccionista ochenta. Los besos fríos son. No tener penas ni desengaños. Vivir esclavo de una ilusión. Cantos alados, rimas inquietas, desde tu seno vienen a mí. Más que en la lira de los poetas hay armonías dentro de ti. Deja que vuele tu fantasía. Pon en sus alas todo tu ser. Que allí se encuentra la poesía donde va el alma de una mujer. Nunca las bellas formas ligeras que los poetas hacen vivir vierten la lumbre de esas quimeras que hay en el fondo del porvenir. Duérmete y sueña. Mientras reposas verás cual vuelan en derredor como un enjambre de mariposas tus ilusiones de flor en flor. Hay en la vida solo una hora de inexplicable santa embriaguez. Y es cuando el alma como una aurora rompe las sombras de la niñez. Se aclaran, brillan los horizontes, sienten las selvas vaga inquietud. Florece el día sobre los montes. Ama y palpita la juventud. Santos delirios. De esos engaños huye vencida la inspiración. Cuando se tienen tan pocos años. No hay mejor lira que el corazón. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir por ejemplo. La noche está estrellada. Y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también me quiso. En las noches como esta. La tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa. Más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada. Y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla. Mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros. Los de entonces. Ya no somos los mismos. Ya no la quiero es cierto. Pero cuanto la quise. Mi voz buscaba el viento. Para tocar su oído. De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. Su voz. Su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. Ya no la quiero es cierto. Pero tal vez. La quiero. Es tan corto el amor. Y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta. La tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta. Con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor. Que ella me causa. Y estos sean. Los últimos versos. Que yo le escribo. Coleccionista 80. Coleccionista 80. Invadema el recuerdo de aquella noche buena. Que pasé con los míos. Al calor del hogar. Fue una noche argentada. Perfumada y serena. Que al través de los tiempos. No he podido olvidar. En un ángulo interno de la casa vetusta Que abanican las alas invisibles el viento Con la ayuda valiosa de la criada robusta Entre risas y cantos se formó el nacimiento Allí estaban los gajos de naranjas maduras Las manzanas, las uvas y la piña jugosa Las mujeres de barro de preciosas cinturas Y un grupo armonioso de muñecas de losa Más allá se miraban las montañas, los ríos, los rastrojos Las milpas y el frondoso trigal Animales feroces, cazadores bravillos Y soldados de plomo con aspecto marcial Los hermosos palacios de cartón y madera Eran todos construidos al sajón En las torres había sentinelas de cera Y en los anchos portones un celoso dragón Se miraban llanuras, frondas, parques y lagos Y otras cosas pueriles que en el mundo se ven Percibíase el grupo de los tres reyes magos Que llegaban alegres a la ansiada Belén En un lecho de pajas perfumadas Yacía el Jesús Nazareno Que otra vez nacería Cuando el gallo del patio Saludara otro día Con su canto sonoro Que es clarín de armonía Los pastores cuidaban sus hermosos rebaños En la Arcadia de Musco Que logramos formar Yo no sé por qué causa a pesar de los años Ni una cosa de aquellas He podido olvidar Oh las cosas de antaño Que en mis versos evoco Cómo formo con ellas Una lírica grey Me parece estar viendo Los vislumbres del foco Que alumbraba el establo La mulita Y el buey El reloj de la mesa dio el alarma glorioso Y ofrecimos al niño Con amor colosal Nuestras almas cristianas Inundadas de gozo Y la mirra y el oro De un osana triunfal Enseguida vinieron La magnífica cena En la que hubo derroche De manjares y ajuar En mi espíritu entonces No fulgía la pena Ni tenía otro lema Que el afán de gozar Hoy que estoy con extraños Y es también noche buena Rememoro de aquella Que pasara en mi hogar Fue una noche argentada Perfumada Y serena Que al través de los tiempos No he podido olvidar Coleccionista 80 Te digo adiós Y acaso te quiero todavía Quizá no he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño triste Y apasionado Y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero si sé que nunca Volveré a amar así Me queda tu sonrisa dormida En mi recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Tal vez empiezo a amarte Como jamás te amé Te digo adiós Y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño Muera dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Coleccionista 80 Poeta de paso Los furtivos besos La sombra Los recuerdos La luna no vertía allí Ni un solo rayo Temblabas Y eras mía Temblabas Y eras mía Bajo el follaje espeso Una errante luciérnaga Alumbro nuestro beso El contacto furtivo De tus labios De seda La selva negra Y mística Fue la alcoba Sombría En aquel sitio El musgo Tiene olor De reseda Filtró luz Por las ramas Cual si llegara El día Entre las nieblas Pálidas La luna Aparecía Poeta de paso Entre la roja De la noche Trágica Me acuerdo Todavía El ataúd Heráldico En el salón Yacía Mi oído Fatigado Por vigilias Y excesos Sintió Como a distancia Los monótonos Rezos Tú Mustia Yerta Y pálida Entre la negra seda La llama De los sirios Temblaba Y se movía Perfumaba La atmósfera Un olor De reseda Un crucifijo Pálido Los brazos Extendía Y estaba Helada Y cárdena Tu boca Que fue mía Coleccionista 80 Esa La que en el alma Llevo oculta La que no salta afuera Ni se expande En la pupila La que a nadie Insulta En un alarde De dolor La grande La infinita La muda La sombría La terca La traidora La doliente Lágrima De dolor Lágrima mía Que está clavada En mí Profundamente La que no da Una tregua Ni un consuelo De dulce Sollozar La que me hiere Y me punza Y me obsede Y pone Un velo Turbio En mis ojos La que nunca Muere Ni nace A flor De rostro La que nunca Refrena Su latir La que no Intenta Asomarse A la faz Y queda Trunca Y hace La pena Interminable Y lenta Agua De un manantial Que va En la sombra Tortuosa De mi yo Tierra Tierra Maldita Donde no Nace Planta Ni se Nombra Ningún Nombre De amor Esa Infinita Lágrima De dolor Sorda Y amarga Que llega Hasta mis ojos Y no fluye En cadarata Ardiente La que Embarga Mi ser Y en el silencio Se diluye Gota Que cristaliza Y se hace Piedra Dolor Que se Concreta Y se Resume Planta Parásita Como la Hiedra Que trepa Al corazón Y lo Consume Infinito Dolor Sin esperanza De resolverse En líquido Siquiera Invierno Seco Y duro Que no Alcanza A transformarse Luego En primavera Nieve Perpetua Sin ningún Deshielo Polo Desierto Que en la Ardiente Entraña Anhela El húmedo Calor Del cielo Que ni Lo fertiliza Ni lo Baña Lágrima Que no Alivia La tortura Lágrima Que no Cura La amargura De los ojos Cansados De infinito Que no Es queja Ni expresión Ni grito Cántaros Secos Áridos Mis ojos Páramos Páramos Sin frescura Ni rocío Febricitantes De escrutar Los rojos Límites Del espacio Y del vacío Esa La que no llega Ni ha llegado Ni ha llegado A los ojos Nunca Nunca Mi lágrima Tenaz Que no ha mojado El Sahara Estéril De mi vida Trunca Esa No la verás Porque en la calma De mis angustias Se ha trocado En perla Para verla Hace falta Tener alma Y tú No tienes alma Para verla Coleccionista 80 Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Parece que los ojos Se te hubieran volado Y parece que un beso Te cerrara la boca Como todas las cosas Están llenas de mi alma Emerges de las cosas Llena del alma mía Mariposa de sueño Te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra Melancolía Me gustas cuando callas Y estás como distante Y estás como quejándote Mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle Con el silencio tuyo Déjame que te hable también Con tu silencio Claro como una lámpara Simple como un anillo Eres como la noche Callada y constelada Tu silencio es de estrella Tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa basta Y estoy alegre Alegre de que no sea cierto Coleccionista 80 El día que me quieras Tendrá más luz Tendrá más luz que junio La noche que me quieras Será de pleniluño Con notas de Beethoven Vibrando en cada rayo Sus inefables cosas Y habrá juntas más rosas Y habrá juntas más rosas Que en todo el mes de mayo Las fuentes cristalinas irán Por las laderas Saltando cantarinas El día que me quieras El día que me quieras Los sotos escondidos Resonarán arpegios Jamás oídos Éxtasis en tus ojos Todas las primaveras Que hubo Y habrá en el mundo Será cuando me quieras Cogidas de la mano Cual rubias hermanitas Luciendo galas cándidas Irán las margaritas Por montes y praderas Delante de tus pasos El día que me quieras Y si deshojas una Te dirá su inocente Postrer pétalo blanco Apasionadamente Al reventar el alba Del día que me quieras Tendrán todos los tréboles Cuatro hojas agoreras Y en el estanque Nido de gérmenes Signotos Florecerán las místicas Corolas de los lotos El día que me quieras Será cada celaje De las mil y una noches Cada brisa un cantar Cada árbol una lira Cada monte un altar El día que me quieras Para nosotros dos Cabra en un solo beso La beatitud De Dios Coleccionista 80 La beatitud De las mil y una noches En torno de una mesa de cantina una noche de invierno Regocijadamente departían seis alegres bohemios Los ecos de sus risas se escapaban Y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo Simbolizando al revolverse en nada la vida de los sueños Pero en todos los labios había risa e inspiración en todos los cerebros Y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo Era curioso ver aquel conjunto de aquel grupo bohemio Del que brota la palabra chusca, la que vierte veneno Lo mismo que melosa y delicada la música de un verso Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio Celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos La agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos Y la llegada consecuencia lógica del feliz año nuevo Una voz varonil dijo de pronto Las doce compañeros, brindemos por el año que comienza Porque nos traiga en sueños Porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos Brindo, dijo una voz Por la esperanza que a la vida nos lanza De vencer los rigores del destino Por la esperanza nuestra dulce amiga que las penas mitiga Y convierte en vergel nuestro camino Bravo, dijeron todos Inspirado esta noche has estado Y hablaste breve, bueno y sustancioso El turno es de Raúl Alce su copa y brinde por Europa Ya que su extranjerismo es delicioso Bebo y brindo, clamó el interpelado Brindo por mi pasado Que fue de luz, de amor y de alegría Y en el que hubo mujeres seductoras Y frentes soñadoras Que se juntaron con la frente mía Brindo por el ayer Que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón Esparce sus consuelos Trayendo hasta mi mente Las dulzuras de goces, de ternuras De dichas, de deliquios, de desvelos Brindo porque mis versos, cual saetas Lleguen hasta las grutas formadas de metal y de granito Del corazón de la mujer ingrata Que a desdenes me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llene de canto Porque enjuguen mi llanto Sus manos que me causan empelezos Porque con creces mi pasión me pague Vamos, porque me embriague Con el divino néctar de sus besos Siguió la tempestad de frases vanas De aquellas tan humanas Que hallan en todas partes acomodo Y en cada frase de entusiasmo ardiente Hubo ovación creciente Solo faltaba un brindis El de Arturo El del bohemio puro De noble corazón y gran cabeza Aquel que sin ambajes declaraba Que solo ambicionaba Robarle inspiración a la tristeza Por todos estrechado Alzó la copa frente a la alegre tropa Desbordante de risa y de contento Los inundó en la luz de una mirada Sacudió su melena alborotada Y dijo así Con inspirado acento Brindo por la mujer Mas no por esa En la que halláis consuelo En la tristeza Rescoldo del placer Desventurados No por esa que os brinda Sus hechizos Cuando besáis sus rizos Artificiosamente perfumados Yo no brindo por ella Compañeros Siento por esta vez No complaceros Brindo por la mujer Pero por una Por la que me brindó Sus embelesos Y me envolvió En sus besos Por la mujer Que me arrulló En la cuna Por la mujer Que me enseñó De niño Lo que vale el cariño Exquisito Profundo Y verdadero Por la mujer Que me arrulló En sus brazos Y que me dio En pedazos Uno por uno El corazón entero Por mi madre Bohemios Por la anciana Que piensa en el mañana Como en algo muy dulce Y muy deseado Porque sueña tal vez Que mi destino Me señala el camino Por el que volveré Pronto a su lado Por esa brindo yo Dejad que llore Y en lágrimas Desflore esta pena letal Que me asesina Dejad que brinde Por mi madre ausente Por la que llora Y siente Que mi ausencia Es un fuego Que calcina Por la anciana Infeliz Que gime Y llora Y que del cielo Implora Que vuelva yo Muy pronto A estar con ella Por mi madre Bohemios Que es dulzura Vertida en mi amarcura Y en esta noche Y en esta noche De mi vida Estrella El bohemio cayó Ningún acento Profanó el sentimiento Nacido del dolor Y la ternura Y pareció que Sobre aquel ambiente Flotaba inmensamente Un poema de amor Y de amargura Coleccionista 80 Dime Dime Gracias por ver el video. 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 Y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban y eran una y eran una y eran una sola sombra larga. Y eran una sola sombra larga y eran una sola sombra larga. Esta noche solo. Sentidos de los perros a la luna, a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío. Y el frío de la nada. Y mi sombra. Esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Se acercó y marchó y se acercó y se acercó y marchó con ella. Oh, las sombra. Oh, las sombra. Oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Coleccionista ochenta. Tiene una cierta hiedra. Una alimaña que en el pecho. Cuando le parte, le parte, le rompe, le divide el alma. Ella es y no es. Y cuando es como un reloj pulsera, taconea tras tuyo. Cuando es si se le siente, se le siente despacio, con miradas perplejas. Cuando es si se le sabe, se le sabe abatida y es capaz, como una perra, de comer noblemente en tu mano. Pero de pronto, no es. Y como si la dinamitaran, lanza todas sus cosas por el aire. Y ella misma se niega y se desarma. Se expande como boa. Sea gigante. Se pone a doscientos kilómetros por hora. Se licúa de a poco. Y al final, se la ve como una noble lágrima. Coleccionista ochenta. Fue mía una noche. Llegó de repente y huyó como el viento repentinamente. Alumna curiosa que aprendió el placer. Fue mía una noche. No la he vuelto a ver. Fue la noche sola de una sola estrella. Si miro las nubes, después pienso en ella. Mi amor no la busca. Mi amor no la llama. La flor desprendida no vuelve a la rama. Y las ilusiones son como un espejo que cuando se empaña, pierde su reflejo. Fue mía una noche, locamente mía. Me quema los labios su sed todavía. Bella como pocas. Nunca fue más bella que soñando el sueño de la noche aquella. Su amor de una noche sigue siendo mío. La corriente pasa, pero queda el río. Y si ella es la estrella de una noche sola, yo he sido en su playa la primera ola. Amor de una noche que ignoró el hastío. Somos las distantes orillas de un río entre las que cruza la corriente clara y el agua las une, pero las separa. Amor de una noche, si vuelves un día, ya no he de sentirte tan loca y tan mía. Más que la tortura de una herida abierta, mi amor ama el viento que cierra una puerta. El amor florece tierra movediza y es ley de la llama trocarse en ceniza. El amor que vuelve, siempre vuelve en vano. Así como un ciego que extiende la mano. Amor de una noche sin amanecer. ¿Acaso prefiero no volverte a ver? Cruza callada y son sus movimientos silenciosa armonía. Suenan sus pasos y al sonar, recuerdan del ritmo alado la cadencia rítmica. Los ojos entreabre, aquellos ojos tan claros como el día. Y la tierra y el cielo cuanto abarcan arden con nueva luz en sus pupilas. Ríe y su carcajada tiene notas del agua fugitiva. Llora y es cada lágrima un poema de ternura infinita. Ella tiene la luz, tiene el perfume, el color y la línea, la forma engendradora de deseos, la expresión, fuente eterna de poesía. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas. Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista. Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían. Mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran. Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Coleccionista 80 Muchísimas. Mientras ha una mujer hermosa creencia los encuentrosكم del sueño. Nicí gekí. �� büy мама. Gracias por ver el video.